El público de Ismael Serrano Yo una vez pregunté ¿Este es uno que canta como a usted? ¿O es uno que se parece a Sabina? ¿O es uno que canta como Arjona? Como que me parece por momentos según la canción Parecido a otro Y nunca me acuerdo de que es este Este personaje Bien, muy bien Es una maldad No, no, no me digas En la casona de Campbell Mirá, mirá La casona de Campbell Brito del Pino y Rivera ¿Estamos bien? La casona de Campbell no es en Campbell Perdón, Campbell ¿Qué es donde está el centro encuentro De estudios gestálticos del Uruguay? Por eso lo tenemos En la casona de Campbell En Campbell y Rivera, no en Brito del Pino Si no sería la casona de Brito del Pino Ahí está Me acuerdo que Te digo exactamente Año 97 Pudo haber sido quizás 98 Pero yo diría que fue en el año 97 Me llegó una invitación Yo conducía el club de Tom y Jerry No, no, no Sote Sote Me llegó una invitación Para ir a la casona de Campbell De la calle Campbell Para ver En un encuentro de medios De comunicación Prensa Y Personas que digamos Que trabajábamos en los medios A un Músico Cantante Español Que estaba haciendo su gira Promocional Esa que algunos hacen Primero para los medios Para presentar los discos Pero no necesariamente Para el público En un concierto o un recital Y era él Yo estaba por Dijiste año 97 97 Y yo estaba por decir Este muchacho nuevo 97 Claro O sea Ya estamos hablando De 17 20 años Más de 20 22 años Sí, sí Y yo voy a decir Este muchacho nuevo No, ya tiene O sea que Ya tiene una trayectoria Que Que supo digamos Desarrollarla Pues Sin 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 cortar La siempre sana Intención De la maldad Que tiene que vivir Y luchar ¿Está me acuerdo? Digo que Si vos Son artista Que lo único que haces Es imitar a otro O seguir el triche No, no No sé si durás Más de 20 años No hubiera Ni que hablar Pero ya sé que lo saben Bueno Y me acuerdo que Que en ese En ese lugar Para hablar también Algunas de las generosidades Creo que ya lo he contado Fernando Cabrera Deberíamos ponernos de pie Los dos, ¿verdad? Sin duda Sin duda Fernando Cabrera El cantautor uruguayo Se me arrima Para decirme Te he visto en televisión Y me encanta Lo que haces Mira, Fernando Créeme Que no lo estoy diciendo De un lugar De De la soberbia mía Estoy hablando De lo crack Que es Fernando ¿Se entiende? No es para decirle Ay, vieron Que hasta Fernando Cabrera Dicen que A más de este cuento Ya tiene más de 20 años Simplemente que Y yo le dije Fernando Vos no podés decirme esto a mí Soy yo el que te lo tengo que decir A vos, flaco Un crack ¿Verdad? Un crack Ese es su crack De pegado A ese no le vamos a hacer ninguna broma No, no, no Ese no merece ni bromas No, no Bueno A ver, que me encanta este título Usted debería dedicarse a escribir En alguna revista Alguna cosa humorística, ¿no? Hijos de la canilla libre Buenísimo ¿De dónde y hacia dónde va ese chorro? Mire El otro día en una sesión Perdón, en su columna Los psicólogos no sirven para nada Me gusta cuando le decían ¡Sí, qué serrano! ¿Entendiste? ¡Serrano! Pobre Serrano Vaya Es bueno Serrano Sí, claro Todo bien con Serrano A mí me gusta Hasta Serrano, ¿no? Es parecido a Serrat, Serrano Hasta ahí me confundo Bueno, no importa En fin Hijo de la canilla libre Estaba en una sesión el otro día Con una Una querida paciente Y ella me contaba Las dificultades que tenía Para poner límite Ella con sus hijos Y también Su marido Para hacerlo Y las implicancias Que tenía Esto de poner límites Esto de frustrar Esto de decir Que no Entonces a mí se me ocurrió Algunos Algunos ejemplos Medio Medio básicos Medio clásicos De Estos hijos De la canilla libre Yo canilla libre Metafóricamente ¿Te acordás Aquellos bailes De canilla libre Donde podías tomar Todo lo que quisieras? Bueno Había tanta gente Amontrolada al mostrador Que no podías tomar Todo lo que quisieras Pero ponele que pudieras Ponele que llegaras Ponele que pudieras Agarrar algún vasito Por lo menos Era así la fiesta En mi época Capaz que ahora Está más organizada La cosa Pero la canilla libre Alude a que Todo lo que quieras Yo Que soy tu papá Yo que soy tu mamá Hijo mío Hija mía Te lo daré Y decirte que no Es una suerte de Pecado Una suerte de Frustración Que ni yo Ni vos Deberíamos tolerar ¿Cuáles son las consecuencias De esto? Porque en el consultorio Esta mamá sufría Por no poder Decir que no Y se había empezado A dar cuenta Con hijas ya grandes De las consecuencias Yo le contaba Como algunos ejemplitos Puse esos ejemplos En las redes Y vi que esto No es nada Distante De la De la realidad Que les toca Vivir a muchos Por ejemplo Padres que te dicen Mis padres a todos Me decían que no Y yo era un niño infeliz Ni loco Le voy a hacer lo mismo A mis hijos Otro testimonio Se pone mal Mi hijo Si los hicieron a la escuela Así que dejé de mandarlo Total Para lo que enseñan ahora Son cosas que yo escucho Si cuando vengo del trabajo No podés escuchar eso No 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 Si cuando vengo del trabajo No traje regalo Llora Ahora Ahora Le llevo algo siempre Así me evito el berrinche El problema es que Ahora Ahora tampoco le gusta a mi pareja ¿Qué hago? Lo dejo Muy bueno Muy bueno Andá sacando Está notando Esto es un show Eso es Claro Es un texto para Para un stand up Para una obra En cualquier momento Alejandro Prepárate Bueno No traje hijos al mundo Para frustrarlos Todo lo que me pide Se los doy Si los frustrás Se trauman ¿No? Bueno Estas frases no están No están firmadas Son cosas que Uno escucha en el consultorio No son nada descabelladas Alejandro Yo lo charlo mucho Con mis colegas Escuchamos cosas como estas El de la escuela también ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Esta idea de que No podemos decir que no Porque nos enfrentamos Al sufrimiento de nuestros hijos Muchas veces a berrinches A llantos A algo que Nos parece muy doloroso para ellos Que ellos no deberían soportar Pero que además En general Es percibido como Si yo le digo que no Si yo lo frustro Me dicen a mí Sos malo Te odio Y nosotros que amamos A nuestros hijos Y no De ninguna manera Ni se nos cruza Por la imaginación Recibir este Esta 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 Este Comentario Estos gritos Estos berrinches Esta acusación Este odio Este juicio ¿No? Tan Tan contundente No nos animamos A decir que no Y Y no No vemos esto como una Como un manejo Como una manipulación Como un truco Como una cosa Bueno No te lo tomes tan en serio Hay muchos papás Que esto se lo toman muy en serio Claro Y el berrinche Se transforma en una cosa crónica Y a medida que van creciendo Los chiquilines El te odio El sos malo Es un arma Fabulosa Para que los chiquilines No hagan Lo que Nosotros como padres Tenemos que tratar De que hagan Incluso contra Su voluntad El te odio El sos malo Es una cosa Que no podemos recibir Que nos Transforma En todo lo contrario De lo que queremos ser Padres amorosos Que quieren a sus hijos El amor Puesto en duda Que nos acusen De ser malos Para muchísimas personas Es algo Ilevantable Con tal de no arriesgarnos A esto A ser los malos De las películas De nuestros hijos Aunque ellos Lo utilicen Para manipularlo Y muchas veces Esté tan claro Que lo utilizan Para manipularlo Pero igual No me puedo ni exponer A esto Si yo soy tu papá Si yo soy tu mamá Y te amo Y me hiciste odio Y si yo te quiero Te dar todo Y te quiero hacer feliz Y vos me decís que no Y que vos sos infeliz Y que andas mal Por la vida Y apenas me haces un puchero Apenas me fruncizo El ceño Yo ya tengo que ceder Y ya no te hago comer Lo que no querés comer Ya no te hago hacer Los deberes Ya no te hago cumplir Con tus obligaciones Ya no te entreno Para cosas Que son imprescindibles En la vida Que si no fuerza un poco Tus límites Si no me pongo firme De alguna manera Te lo impongo Podríamos decir Entonces que los grandes Cuestionamientos Que estamos haciendo En casos como estos Es ¿Qué entienden Estos papás Por amor Y qué entienden Por educación Y si La cosa está planteada De esta manera Te amo tanto Tanto, tanto Hijo mío Que no puedo educarte Claro ¿No? Que paradoja ¿no? Si Si, si Te amo Lo voy a decir de vuelta Porque así de repente Pega como eslogan ¿No? Te amo tanto Tanto, tanto Que no puedo educarte Porque educarte Significa enfrentarme Estos berriches No me vas a decir Que miedo da No me vas a decir Que estás mal Que tú eres infeliz Que lloras Entonces Como es tanto mi amor Yo no puedo forzar Esos límites Que vos me pones Entonces No te puedo educar Bien Consecuencia De ese amor enorme Que te tengo Hijo mío No te educo Así nomás Ah, loco Tiraste mucha cosa Arriba de la mesa No podés hacer esto Tire, tire Alejandro No, no Porque Hay algo que Incluso Voy a usar La primera persona Porque no No quiero hacerme el crá De Ay, ay, ay Yo estoy por fuera De Cuando Juan En sus momentos De De enojos Berrinches Cansancios O mezcla Frustraciones O mezcla De todo eso ¿No? Algunas de esas A las que Nos obligamos A que ejerza Y otras Porque de pronto Él es víctima También de injusticia De sus mayores Y de la vida Que también eso se puede dar ¿Se entiende? Tampoco Generar la idea De que todo uno Lo hace tan medido Tan planificado La justicia No está en el aire No está en el oxígeno Que respiramos No es cierto Yo muchas veces Pienso Pucha Es justo Que el ómnibus No me pare Es justo Que yo que sé Llegué tarde Y me pusieron Una mala nota O que Tantas cosas Son injustas En cualquiera De esas circunstancias A veces Juan Maneja El Son los peores Padres Los odio Ha dicho Alguna vez Algunas No diría Que todos los días Pero tampoco No Y yo me doy cuenta De que en algún punto Me afecta Perdón Si no te afecta Que estás hecho De hormigón No, no Pero yo lo tengo claro Porque Ustedes me han enseñado Porque he leído Alguna cosita Porque No, no, no Quizás para algo servimos No es que me agarra Tan desprevenido ¿Entendés lo que te quiero decir? La manipulación El ejercicio Del tironeo Todo, todo, todo Yo sé Pero A pesar de que lo sé Igual A ver Se me atraganta Bueno, no Que Y está bien Y entonces De qué gusto Quieres el helado Uno se ve tentado Reculas en chancleta Uno se ve tentado Reculas en chancleta Claro Para que eso Ni siquiera sea Una posibilidad Que pueda emitirse En sonido ¿Se entiende? Sí, claro Entonces Yo digo Y el poderío Que tienen los pequeños demonios Parafraseando a los Simpsons ¿No? Para llevar las cosas Al diablo Sin ningún miramiento ¿No? Viste que en eso Los chiquines chicos Se van Apuestan todo Te hacen el mega berrinche Te dicen de todo un poco Vos decís ¿Será posible Que lo esté factando tanto? Claro Esto es tan terrible Una vez Yo tuve una revelación Alejandro Voy a contar una intimidad De mi sobrina Julieta Julieta ya tiene 19 años Bien Es un universitario Ya está Ya está en edad De merecer su Romeo Julietita Julietita que es divina Una encantadora Julisita Muy bien educada Tenía dos o tres años Hija de tu hermano Hija de mi hermano Hija de mi hermano Este Tenía dos o tres años Y estaba llorando Era un berrinche Estaba colorada No me acuerdo Por qué cosa Yo ni siquiera había visto El episodio Ella lloraba Desconsolada Se aferraba a la falda De mi mamá Y yo estaba sentado Con la cara de Julieta Cerca de mi cara Los gritos de Julieta Hacían temblar A los vidrios De las ventanas Era una reunión familiar Todos estábamos preocupados Porque Julieta Estaba horrible Y no me acuerdo por qué Y ella lloraba Desconsolada Roja Una cosa así De repente Agarradita la falda De mi mamá Julieta Gira la cabeza O sea de su abuela De su abuela Gira la cabeza Me mira Y hace así Bueno en este momento Álvaro el Curi Sonríe Con cara de pica Mira como los tengo Se da vuelta Vuelve Y sigue con su escena Comedia nacional Así Yo creo que la demás No precisa No, no, usted lo pase Claro Vaya directo Exactamente Como mostrándome No, pero lo que querés decir Es que Julieta En todo caso No es tan excepcional Lo que quiero decir Es que Julieta Me ilustró De hasta qué punto Ella podía actuar Dos, tres años Ojo Uno puede decir Esto lo aprendió Esto lo copió Igual, igual, igual Dejame salir en defensa Solo para que tenga sentido La charla también un poco Del padre Pero, digamos Prometedor Protagonista de la canilla libre El abridor de canillas ¿Está? Sí Es verdad Es verdad que Luce como un sinsentido Que todo lo que quiera Tu niño o tu niña Tú le digas que sí Para muchos no Bueno Está bien Claro Es que todavía A ese costado Me cuesta creer El no No está en el diccionario El no es frustrante Che, ¿para qué le vas a decir que no? Si vos se lo podés dar ¿Qué imposible? Me quiero apoyar ¿Sabés qué, Alvarito? Me quiero apoyar En ese testimonio Que vos manejabas Del padre Que dijo Lo que pasa Que a mí Todo me decían que no Y eso no estuvo bueno Entonces No sé si te la llevo Padre que todos te decían que no Bueno, no Eso te hizo Eso fue tan terrible Para vos también Tampoco te la llevo ¿Viste? Así como No le creo demasiado Claro, vos me vas a decir Che, pero No habría que ser más crédulo Sabría que Cada Cada manifestación de sentimientos Es genuina Es auténtica Y es realmente Lo que le pasa a la persona Yo te digo lamentablemente No ¿Sabés qué? No Lo que yo quiero decir es esto A ver si se puede Sí No todo tiene que ser Sí Siempre y en cualquier circunstancia Pero no todo tiene que ser No Siempre y en cualquier circunstancia Por supuesto Por supuesto Y voy un paso más allá Los papás tenemos que decir Tanto sí Como no Y donde me apueste Digo mucho más sí Mucho más Esto sí Es por este camino Hacé esto Esto es bueno para vos Que nos Y me animaría a decir Un poco más también Cuanto más directivas En clave positiva damos Cuanto más directivas Claro Educativas Che, mirá Esto es así Mirá ¿Por qué no haces tal cosa? Te voy a enseñar a Cocinar los ravioles Te voy a enseñar Vení A acompañarme Que quiero que recorramos Este camino juntos Vení Vamos a hacer tal cosa Vení Vamos a leer este libro Che, vamos a Propuestas En positivo Que educan Apuesto aquí No tengo los datos No lo tengo sensado No lo tengo medido Pero apuesto que Cuanto más propuestas Que en positivo Le hagamos a nuestros hijos Después Menos no vamos a tener que decir ¿Me entendés? Claro Claro Yo recuerdo que una observación Que No una observación Un comentario Que en las primeras charlas Que tuvimos en la escuela De Juan Porque Juan Tiene cinco Y cinco y medio Pero ya siento Que tiene una trayectoria Escolar Que a veces Tengo que discriminar En la memoria Fila Y se me confunden Che, ¿y eso En qué año fue? ¿Qué año? ¿No? Hijos también De estos tiempos Que nos tocan vivir ¿No es cierto? Juan está en la edad En que durante Mucho tiempo Los niños recién Empezaban Y muchas carpetas De preescolares No tenés carpetas A patadas De cosas Pero hay dibujitos Cosas recortadas Sí, sí Hay bastante Por suerte Por suerte En la opción Que tiene Juan Esto lo digo Aún admitiendo Que hay otro tipo De escuela En el sentido Grande del término No hubo mucho De hecho Nunca hubo Ni un gramo De estrés Ni de preocupación Por la fiesta De fin de año Y todo lo que había Que preparar para Y eso yo te juro Yo que me gano la vida Subiéndome al escenario O sea que no tengo nada En contra de subirse al escenario Te imaginarás Siento que a veces En algunas otras propuestas Que yo advierto Se vuelve El festejo Se vuelve Más importante Más estresante Más No, no, no Hay un componente educativo Interesante también En armar esas obras de teatro Seguramente Hay una cosa muy interesante Viste que acabo de decir Que es otra escuela Mira, yo ahí me aferro Al camino que propone siempre Mi amigo Álvaro El Curi Es al de mi hermano El del medio El camino del medio Seguramente es cuestión De encontrar matices Acerca de Bueno, pero Lo que te quiero decir Es que yo recuerdo Que una vez Nos comentaron Nos comentaron Las maestras Y las personas Que se preparan Para educar niños Cuidado Con que nos volvamos Una máquina A decir no Del no No porque No tengamos que Poner límite Sino para que también Usemos otras palabras Y otras variantes Mira Incluso cuando la palabra No se ejerza Se ejerza desde otro lugar Incluso con otra autoridad Escena en la cocina A ver O escena en el taller mecánico Hijo Edad de Juan Papá, mamá Haciendo cosas Taller mecánico O la cocina Dos ejemplos quizás De género Sí ¿No? Papá en la cocina Y mamá en el taller mecánico Ponele Sí, sí, sí Intercambiable Lo que quieras Papá, mamá No le dicen nada A Juan Silencio Se enfrascan En sus actividades Juan empieza Se aburre Empieza a curiosear Toca algo Deja No toques Quédate quieto No, no, no Está aburrido Papá, mamá En la cocina O el taller mecánico Pueden empezar Juan, mirá esto Juan, ayúdame con lo otro Vení Vamos a hacer esto juntos Te voy a enseñar Cómo es la forma De un tornillo Te voy a mostrar Cómo es este La manija Del horno Tenés cuidado Que si el horno Está prendido No lo toques Directivas positivas Directivas positivas Directivas positivas Juan entretenido Juan no se pone a hacer cosas Que hay que decirle que no Esos papás Están Mostrando lo que hacen Y los niños Son naturalmente curiosos Con lo que hacemos Los grandes Si los grandes Los habilitamos Y les proponemos cosas Esto que estoy diciendo Suena a sabiduría hermética Suena a que Hay que hacer un curso En algún lado No suena muy complicado Ni de entender Ni de hacer Sin embargo Esto es clave Porque los niños Están esperando Las directivas De los adultos Yo vine a este mundo No sé cómo es Soy chico Estoy en este lugar desconocido Con mi papá Con mi mamá Si me dicen cosas Si me entretienen Si me integran Yo estoy fascinado Estoy muy divertido Naturalmente Me va a pasar eso Ahora Si no me dan bola Me está afectando Como dice Como dice un amigo No el alemán Por el alzheimer Sino el italiano El franco de Terío Se me acaba de ir En este momento El nombre de esta Formidable psiquiatra Escritora Para Acerca de educación De los niños Ella trabaja ahora Con adolescentes Uruguaya Uruguaya Si si Chiquilines Me tiene que ayudar Psiquiatra uruguaya Ya sé quién me estás contando Me tiene que ayudar A ver Tano Valenti También me puede ayudar Se me acaba de ir El nombre de ella Natalia Trecki Natalia 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 Mariana me salía Perdón Natalia Te ofrezco disculpas Pero con esto Creo que saldo Natalia Trecki Hablaba mucho de estos temas Una vez En escritores a mano Dio un ejemplo maravilloso Que a ella le asombró Resulta que fue Alemania En un lugar donde Había En una escuela Preescolar De Alemanes Niños alemanes Muy chicos De 3, 4 y 5 años Preescolares Ella no podía creer Porque los niños Jugaban con Herramientas De verdad Escucha Herramientas De verdad No Taladros Que hacían de Supervisados Por adultos Se entiende ¿No? Pero herramientas De verdad Ella Desde el lugar latino Nuestro propio Por más intelectual Por más formación Por más Ya Y no se pueden lastimar ¿Y sabés lo que le decían Los maestros? No Porque saben Cómo se usa Es lo que me decís Vos te lastimás Cuando no sabés Cómo se usan Por supuesto Que pueden ocurrir accidentes A cualquier persona Le puede ocurrir un accidente ¿No es cierto? Pero tenés más chances Que te ocurran accidentes Si no sabés Cómo se usan las cosas Tenemos adultos ¿Te acordás del ejemplo mío De la playa de la estacada? Sí De los chiquilines Que no se despegaban De las mamás Que te decía Andá a nadar Las madres temerosas Las madres de antes Que te entrenaban Para que te bañaras En las rocas Prohibidas Estaban prohibidas Para el baño Igual viste que tu vieja Después caía cautivado Por el llanto de tu nieta Su nieta ¿No? Digamos que Digamos que mi mamá Digamos que mi mamá Decía Este no es el mío Ya está Digámoslo claramente Podemos ya que estamos Tanto hablando Con esas personas Tu madre estaba despegada ¿No? Sí, sí Estaba más allá ¿Qué? Sí, sí Este no es para mí Este no es mi llanto Sí, sí, sí No, no Cuando nosotros Esa escenita No lo fue Para los hijos No lo va a ser Esa escenita Nosotros no teníamos chance No, no había, ¿no? No, no Bueno, dale Recordando esto, ¿no? Esa mamá Con mucho miedo Pero no entrenaba nada Claro De la misma forma Que el del taller mecánico O la de la cocina O el de la cocina No estás enseñando nada No estás entrenando nada No estás interactuando No estás intercambiando No estás dando Ninguna directiva Con el niño Que está ahí aburriéndose Después ese niño Es molesto Te enojas con él Y es puro no Dice ahí Marta Verónica Dice Y llegamos al camino del medio Ni muy muy Ni tan tan Dice ¿No? Algunos mensajes Ya estamos en el final Por hoy al menos 099 894 987 Dice Hola chicos Mi hijo de 17 Me dijo ¿Te acordás cuando me traías Regalos del trabajo? Cosas que dejé de hacer Porque no quiso estudiar Yo le daba Todo el punto Que un día Le puse pan con dulce En la merienda A lo que volvió El pan Y me dijo Yo no soy pobre Para llevar pan A la escuela Lo dice Laura Lo que dice Los amo No entendí Si fue un reproche De De la hija A propósito De los paradigmas Acerca de que llevar A las meriendas Todo eso Ah el tema de la merienda Es todo un tema 099 Y que Quien decide Que cosa llevar Hay que hacer una columna Un día La merienda avergonzante Ah bueno Hay meriendas Que avergüenzan A los chiquitos Pero siempre ocurrió eso Con otros paradigmas Yo recuerdo Que había Que a mi las cosas Más ricas Estoy hablando De los años Empecé La primaria En el año 72 ¿No? Así que fíjate Del 72 al 77 Y Y Había opciones Ya había Yo observaba diferencias ¿No me acuerdo? Sí Bueno 099 894 987 Buen día Estimados Para ser un psicólogo Que sabemos bien Que no sirve para nada Resumió En una frase brillante La canilla abierta De los padres Yanela Que manda saludos Gracias Y aplausitos Hoy estuvimos bien No leímos Que Yanela Hay cosas que no les gusten Y 099 894 987 Todos los mensajes Sin excepción Nos ayudan a poner la mañana Camino Hola Cuando mis hijos eran chicos Pasábamos mal Y me apenaba mucho Los no Cuando salíamos Y teníamos algo para gastar Les decía Hoy si pidan algo Una cosa sola Y ese día Y ese día Hasta yo disfrutaba De verles Las caritas Eran 4 Años 80 Así crecieron Y hoy ellos tienen El sí fácil Lo dice Susana Muy lindo El programa Gracias También es cierto Que hay cosas Que antes costaban más En todo sentido Que ahora cuestan menos Y de pronto Uno Las regala Que problema Querido Alejandro Para valorar Entonces Porque si nada Cuesta nada ¿A qué le damos valor? No, no Yo dije algunas cosas Te cuento una muy personal Muy chiquita Estadio Belvedere Mi viejo Mi viejo me llevaba Fíjate vos Mi viejo hincha de Peñarol Y de Sudamérica Mirá Y yo salí de Liverpool Mirá Y después al rato Me di cuenta Que mi viejo Nunca hizo Ni un mínimo intento Tan fanático del fútbol Se ve que no era ¿No? ¿Se entiende? De sesgarte De claro Porque bien pudo ¿No? Y no Yo no Él insistía un poco Con Peñarol Pero yo Cero bolilla Siempre fui de Liverpool Está Como todo el mundo sabe ¿No? Entonces Fuimos a Belvedere Un día Vivíamos la curva de la industria Es la camiseta más parecida A la de Peñarol ¿Qué hay? No, no Pero esa Esa la elegí yo Dice mi viejo Un día viniendo de la escuela De la escuelita De tiempo completo Que ya había en aquellos años Pública por supuesto La Gabriela Mistral Bueno Lo cierto es que yo venía Yo estaba sentado Y mi viejo al rato Empieza el partido Y me Calor Sol Tarde Estamos en la tribuna principal Pasa el heladero Y mi viejo me dice ¿Querés un heladito? Y yo que le contesto No No Al rato Vuelve a pasar el heladero Mi viejo me dice ¿Querés un helado? Ale Yo que le contesto No Al rato Lo mismo Me vuelve a hacer la misma pregunta Y la respuesta mía fue la misma Y me dice Pobre mi viejo Me dice Ah, entonces yo me voy a pedir uno Entonces yo le dije Ah, bueno, entonces yo quiero Yo lo que quiero decir con esto Es que yo quería helado Pero sentía que mis viejos No podían gastar en un helado para mí Y esto no es para hacerme el coso Yo creo que En algún punto Él no se pasó de rosca En mí ¿Entendés lo que quiero decir? Estabas muy bien educado, Alejandro Sí Porque los mensajes Llegaban claramente No, la austeridad era una cosa Encontré 5 mil pesos un día en la calle El mensaje de la austeridad Fue un mensaje enseñado Aprendido por vos ¿Sabés que me compré? No sé Porque lo compró mi vieja Bananas que faltaban Además siempre nosotros Veníamos un peso Y nos tirábamos de cabeza Porque estábamos Re contra Re contra Pelados Siempre Pobres, bueno Familia pobre Mi vieja empleada doméstica Mi viejo herrero de obra Yo que sé El alquiler La mar en coche Dos gurises primero Tres gurises después Cuatro después Ese vino a contragolpe Pero el concepto de ahorro Estaba Yo me acuerdo A mí me regalaron de chico Una alcancía Que en la alcancía Yo iba a la escuela No sé si estaba en segundo O tercero Yo decía ¿Y para qué servía una alcancía? Yo jugaba con los soldaditos Con la alcancía Me decía Si vos ponés una monedita Yo qué sé De vez en cuando Vas a tener alguna Eso Murió Nadie dice Que ahorrar Y meter moneditas Adentro de una alcancía Le dice a su hijo O a su hija Que eso es bueno Han cambiado Algunos paradigmas Don Juan tiene una alcancía Y pide monedas Mirá Bueno Gracias Alvarito Como siempre La seguimos Nos vamos a la pausa Álvaro del Curio El psicólogo uruguayo En su columna Los psicólogos No sirven para nada Hoy nos propuso Hijos De la canilla libre Ya volvemos Con la mañana En camino El psicólogos uruguay El psicólogos uruguay El psicólogos uruguay El psicólogos uruguay Os correntes Los psicólogos uruguay